Radio Nacional de España presenta un programa creado por Narciso Ibañez Herrador hoy presentamos a Narciso Ibañez Menta en El aniversario sobre guión original de Luis Peña Fiel Buenas noches adelante por favor nos está esperando Narciso Ibañez Herrador nuestra historia de hoy se titula el aniversario y puede clasificarse como un clásico suspense policíaco esos suspenses que casi siempre tienen como lugar de acción Inglaterra o Estados Unidos y eso ocurre con nuestra historia de hoy el aniversario se desarrolla en una casa de campo una confortable y moderna granja situada pues en cualquiera de los estados sureños de la Unión la acción principal tiene lugar sobre todo en el gran hall que hace las veces de salón y comedor en este hall la puerta principal dos grandes ventanales una escalera que conduce a la planta superior y otra puerta más pequeña que lleva a la cocina al comenzar la acción están terminando de cenar Frank Stingel comisario retirado es un hombre de poco más de 60 años de aspecto tosco y desagradable junto a él en la mesa su hija Paula una muchacha de 17 años y dos visitas de la casa Dani un joven tímido que suele frecuentar a Paula y O'Hara un granjero amigo de Stingel en el centro de la mesa una gran tarta con una única vela Stingel saca de su bolsillo un mechero y enciende la vela ya está desea tres cosas papá pero hija no es eso son los cumpleaños bueno si es casi lo mismo está bien como quieras bueno y ahora el brindis por su primer año de jubilado y por los 100 años que seguirán a este salud salud demonio de muchacha mira que hacer una tarta para festejar mi retiro un año ya que está entre nosotros señor Stingel como pasa el tiempo bueno y y qué piensa usted hacer de ahora en adelante va a seguir mano sobre mano descansando todo el día cuando quiere que empiece a enseñarle las cosas que pueden hacerse en una granja para entretenerse y ganar no 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 por ahora nada de trabajo no 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 señor treinta años haciendo de policía treinta años lleno de de sobresaltos de peligros de angustia no 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 me gané mi descanso hacía tiempo que soñaba con esto una casa en el campo apartada de todo lo que sea ruido y civilización y en ella preocuparme solo de si hay pocos o muchos conejos para cazar pero esta casa está demasiado apartada el vecino más próximo el señor O'Hara vive a una milla de aquí que usted quiera descansar bueno pero no creo que a Paula le guste mucho esta soledad hace quince años al morir mi esposa Paula fue a vivir con una tía suya que habla como una ametralladora durante todo el día no 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 sé cómo logró soportarla así que también ella necesita descansar además no está tan sola ya ya te encargarás tú de visitarla todos los días no echa de menos la acción de su cargo de comisario de policía desde luego que sí además yo siempre me distinguí por eso por ser el más activo el más arrojado el que siempre iba en busca del peligro os conté alguna vez cómo me ascendieron a comisario sí papá muchas veces bueno si no quieres oírlo vete a traernos el café desde luego ¿me ayudas Dani? sí claro ojo eh que para servir cuatro tazas de café con medio minuto basta ay papá ¿cómo fue lo de su nombramiento Stinger? ¿ah? ah sí sí verá verá recuerda a Minelli Leo Minelli uno de los peces gordos del tráfico de licores pues bien cuando por fin fue posible probar sus crímenes y nos dieron una orden de arresto Minelli huyó de la ciudad anónimamente nos pasaron el dato de que se ocultaba en una casa de campo cerca de la frontera con el Canadá fuimos allí rodeamos la casa y empezó el baile Minelli tiraba bien sabíamos que era peligroso entonces yo aún no sé por qué salí de donde me ocultaba de una carrera llegué hasta la puerta de la casa la abrí de un empujón y bueno son impulsos cosas que se hacen sin pensar algunos lo llaman valentía o otros sin conciencia Paula y Dani regresaron de la cocina trayendo el café y a causa de eso le ascendieron así fue pues no sé cómo se las va a arreglar para acostumbrarse a la paz del campo aquí nunca pasa nada ¿verdad Dani? así es señor no se preocupe ya llevo un año y me siento muy satisfecho de haber venido qué raro ¿quién llora? ¿sí? ah bueno no importa léalo eso es todo bien gracias ¿qué pasa papá? en la centralita se ha recibido un telegrama tu tía Mara está muy enferma y pide que vayas a cuidarla ¿algo grave? será cosa de tu tía que está medio loca ¿y qué hago? ¿y qué vas a hacer? ir si te das prisa y el señor O'Hara es tan amable de llevarte en su camioneta hasta la estación aún podrás coger el tren de medianoche sí pero no puedo dejarlo todo así los platos están no te preocupes Dani se quedará conmigo ¿verdad Dani? como usted ordene señor ah no corre sí ahora bajo mañana es domingo señor saldremos a cazar como siempre desde luego pero ya ya casi son las doce ¿qué? ¿no te atreves a pasar una noche sin dormir? mira jugamos dos partidas de ajedrez tomamos cuatro copas y sin darnos cuenta faz las cinco hora de ir y dejar viudas a todas las conejas de los alrededores lista cuando quieras señor O'Hara bien vámonos ya no me llevo casi nada si tengo que quedarme más de dos días volveré a buscar más ropa está bien Dani limpia bien los platos no vayas a dejarme nada sucio que se llena la cocina de hormigas y mañana cuando venga el lechero dile por favor vamos muchachas adiós papá adiós Dani buenas noches señor Stingel y gracias por la fe gracias a usted O'Hara hasta siempre O'Hara y Paula dejaron la casa se oyó ladrar a los perros de la finca luego un motor y en la granja quedaron a solas Dani y Stingel que regresaron a la habitación principal sabe una cosa señor Stingel me alegro de que nos hayamos quedado a solas hace tiempo que quería hablar con usted bueno muchacho pero te advierto que adivino de qué se trata ¿te parece que juguemos al ajedrez? lo que usted disponga bien entonces voy a buscar el tablero arregla esto un poco ¿quieres? Stingel dejó la habitación en busca del juego de ajedrez y Dani al quedar a solas se acercó hasta la puerta principal la cerró con llave y se guardó la llave en un bolsillo en ese instante regresaba Stingel Dani ¿por qué no traes un par de botellas de cerveza mientras yo congo las pizzas? sí enseguida señor Stingel ahora es Dani quien deja la habitación principal cruza la puerta que da a la cocina busca unos vasos saca de la nevera dos botellas de cerveza y luego llegando hasta la puerta trasera de la casa la que da al huerto también la cierra con llave guardándosela en el bolsillo ya son dos las que tiene las llaves de las dos únicas puertas de salida de la casa luego regresa a la habitación principal las cervezas señor y el ajedrez casi listo siéntate señor ¿sí? recuerda que le dije que quería hablar con usted sí ya pero te advierto que sé de qué se trata por eso antes de que empieces quiero decirte una cosa Paula es aún muy joven y tú también ¿por qué no dejas que pasen unos años que tu posición se asiente y que tú no señor yo no quería hablarle de su hija ¿ah no? ¿de qué entonces? de usted ¿de mí? sí de usted quería decirle que que no me gusta su manera de cazar ¿mi manera de cazar? perdona pero pero no te entiendo verá usted y yo todos los domingos salimos a cazar y yo le observo muchas veces descubrimos un gazapo a pocos metros de nosotros que se ha dado cuenta de nuestra presencia pues bien usted a pesar de eso le apunta y le dispara casi a cuatro o cinco metros con su escopeta del doce y dispara solo por matar ya que lo que queda del pobre conejo no sirve para nada por eso señor quería decirle que no me gusta la forma en que usted caza es de asesinos bueno pero pero ¿a qué viene todo esto? viene a que confirma que usted siempre fue igual fue un asesino amparado por la ley ahora se escuda tras un permiso de caza antes este es el uniforme de policía pero siempre fue igual oye si tú crees que déjeme terminar por favor usted siempre cuenta el motivo por el cual le ascendieron a comisario lo cuenta una y otra vez lo debe recordar muy bien ¿no es cierto? bueno pero y si lo recuerda bien recordará que cuando entró a la casa donde se ocultaba Minelli disparó disparó sobre el cadáver de Minelli ¿qué? ¿qué yo disparé sobre el cadáver de Minelli para hacer creer que no fueron los otros disparos sino los suyos los que le habían matado bueno pues si lo recuerda bien recordará que junto a la escalera había un chico de siete años llorando era el hijo de Minelli que una vez capturado el padre lo mandaron a un reformatorio hace de esto quince años desde entonces le busqué a usted y busqué luego una oportunidad para que pudiésemos hablar a solas así como estamos hablando en este momento ¿ve usted? este era su revólver comprende ahora por qué le decía que no me gusta su forma de cazar señor Stingel el tiempo fue pasando el reloj anunció las seis y media de la madrugada Danny y Stingel continuaban en el mismo sitio donde les dejamos les separaban poco más de dos metros y el revólver que Danny empuñaba sí claro que tiene que recordarlo igual que un perro rabioso así le rodearon ustedes con el despliegue y la teatralidad acostumbrada sirenas altavoces cientos de policías cuando mi padre se asomó a la ventana usted dio la orden de que disparasen y sus hombres obedeciendo a su superior empezaron a disparar he tenido la ocasión de hablar con varios de ellos varios que se extrañaron ante su orden de abrir fuego sí se extrañaron pero obedecieron claro era su deber por eso no los culpo a ninguno de ellos a ningún policía solo a usted ¿susor? aquellos hombres no sabían que el verdadero asesino estaba a su lado y no frente a ellos usted declaró que mi padre al asomarse a la ventana empuñaba un revólver y se disponía a hacerles frente y hasta dijo que tuvo la sensación de que fue él quien hizo el primer disparo la sensación mi padre estaba solo conmigo un niño de siete años mi padre me adoraba y yo a él no no era un asesino nunca había matado a nadie contrabandeaba bebidas hacían grande lo que todo dueño de bar hacía en pequeño ese era su único crimen cuando se asomó a la ventana fue para decir que se rendía pero usted no se lo permitió empezó el baile como usted dice rifles revólveres ametralladoras mi padre gritaba y gritaba deténganse no tiren más no tiren más pero nadie le oía sonaban miles y miles de tiros y nadie podía oírle luego cayó pero los disparos siguieron de repente se abrió la puerta entró usted le vio en el suelo y a pesar de eso le descargó su revólver de un puntapié puso el cuerpo de mi padre boca arriba y salió corriendo a decir que le había matado por esa valerosa acción le nombraron comisario señor Stingel y por esa valerosa acción hace 15 años que le busco y y ¿qué piensas hacer? matarle hablas en broma pero usted cree que se puede hablar en broma de una cosa así son las 6 y medio ¿quién podrá ser? Tony el chico que trae la leche voy a abrirle reciban pero no hagan y digan ninguna tontería Stingel y Danny dejando la habitación principal entraron en la cocina Danny se adelantó sacó del bolsillo su llave y abrió la puerta trasera era Tony un repartidor sonriente y pecoso de de 12 años buenos días señor Stingel ¿y su hija? no está la cuenta de la semana señor leche y mantequilla un dólar 80 centavos a ver ahora ahora te traigo el dinero Stingel se dirigió a la habitación principal y Danny le siguió el antiguo comisario llegó junto a su escritorio y se puso a escribir ¿qué hace? un cheque no tengo dinero suelto terminó de escribir cortó el cheque y ambos regresaron a la cocina toma no tenía suelto un cheque por dos dólares gracias señor Stingel buenos días buenos días Tony Danny cerró la puerta con llave y volvió a guardársela en el bolsillo ¿y ahora? volvamos al hall señor Stingel aún tenemos mucho que discutir ¿discutir qué? la mejor forma de matarle adelante señor Stingel adelante otra campanada señaló esta vez las ocho y media Danny y Stingel como antes como como siempre durante la larga velada estaban sentados frente a frente en los viejos y cómodos sillones de cuero mi padre también esperó esperó como usted espera ahora él sabía y esperó mientras tanto estuvo hablándome sobre lo que yo debía hacer en caso de que le ocurriese algo no sé por qué pero adivinó que le matarían ¿sabes una cosa Danny? ¿qué? que yo en tu lugar no haría nada yo en tu lugar dejaría ese revólver y huiría escaparía a todo correr ¿huir? ¿de qué? ¿de usted? no te librarás Danny nadie se libra de un crimen eso es lo que yo debería decirle a usted señor Stingel la policía es mal enemigo tarde o temprano caerá sobre ti puede pero por ahora nada tengo contra la policía al contrario en estos momentos tanto la policía como yo estamos en contra de usted ¿qué? a su hija al señor O'Hara y a todos los vecinos ha logrado hacerles creer lo de su jubilación pero a mí no yo estoy enterado señor Stingel estoy enterado de que por un exceso de violencia y crueldad hace hoy exactamente un año que le expulsaron del cuerpo de policía no usted no era digno de vestir ese uniforme bueno pero eso fue a causa de una injusticia de una equivocación una equivocación sí todos pueden equivocarse alguna vez mis superiores yo hasta tú te has equivocado sí sí ya lo ves a pesar de haber planeado cuidadosamente tu venganza te has equivocado algo falló en tu plan ya no podrás disparar ese revólver y salir huyendo ¿por qué? porque dentro de poco estará toda la policía de la ciudad rodeando la casa por eso te aconsejo que no hagas la tontería de apretar el gatillo no le entiendo en el cheque que le di a Tony escribí que tú el hijo de Leo Minelli me tenía secuestrado y amenazándome de muerte que viniesen y vendrán ¿comprendes? por eso ve dame, dame ese revólver y márchate ¿Tony? sí el chico de la lechería claro debí imaginarlo así que no te queda otro camino que salir huyendo es lo mejor para ti ya ves que hasta te concedo la oportunidad de liberarte de la cárcel ¿huyendo? claro puede que si la suerte te acompaña no logren echarte mano con esto te demuestro que estabas equivocado no soy un hombre cruel y mucho menos un asesino anda dame dame ese revólver está bien tome Danny le tiró el revólver a Stingel al tiempo que se levantaba e iba hacia él Stingel en cuanto tuvo el arma en su mano la apuntó hacia el cuerpo de Danny y apretó el gatillo pero el revólver no disparó ¿ve usted Stingel? yo sin arma sin intentar nada contra usted y usted disparó como hace con los conejos como hizo con mi padre pero este otro revólver este otro revólver que llevo aquí ¿lo ve? este sí está cargado no lo harás ¿verdad? no lo harás te advierto que te pesará vendrán dentro de poco y te pesará ya te he dicho que le mandé una nota en el cheque ¿comprende? sí, ya lo sé estaba dentro de mis planes igual que el telegrama que yo mismo envié para que usted y yo pudiésemos charlar así a solas ya sé que vendrán ahí están ¿se los oye? ya vienen con su despliegue con su despliegue de siempre quédese ahí aquí hace 15 años usted estaba entre ellos daría cualquier cosa por volver a estarlo ¿verdad? en lugar de encontrarse así frente al hijo de aquel que usted asesinó no lo hagas te lo ruego por ti mismo por Paula su hija estará mejor sin usted ya están ahí ahora rodean la casa ¿lo imagina? habrán muchos docenas tal vez cada uno buscando un lugar para disparar sin peligro los altavoces mi padre se asomó para contestarles y usted dio la orden de hacer fuego él gritaba que se detuviesen que dejasen de disparar pero usted y los hombres a sus órdenes seguían disparando Dani dejando su sillón llegó hasta la ventana quédese ahí te vas a entregar ¿verdad? es lo mejor que puedes hacer cuando oigan un disparo pueden hacer de mí lo que les dé la gana porque habré matado al señor Stingel o yo señor Stingel no no lo hagas piénsalo no lo hagas por favor no señor Stingel no yo no lo haré y Dani junto a la ventana apuntó primero hacia Stingel luego levantando poco a poco disparó al techo un solo disparo desencadenó descargas de ametralladoras de rifles de revólveres Stingel desesperado comenzó a gritar no dispareis no seáis idiotas no dispareis no dispareis tratando de hacerse oír Stingel se acercó hacia la ventana Dani cogiéndole por un brazo le arrastró hacia el centro ambos hombres estaban bajo el fuego de la policía sí vamos grite fuerte como gritó mi padre vamos grite más fuerte dígales que se detengan que no disparen vamos vamos grite asómese Stingel trató de apartarse de la ventana pero Dani encañonándole le obligó a pertenecer en el centro de cara a los que disparaban y disparaban los cristales sentaron muchos añicos las paredes se llenaron de agujero al tiempo que las balas vomitadas por rifles revólveres y ametralladoras iban cegando la vida la vida de los dos hombres han escuchado historias para imaginar esta noche les hemos ofrecido el aniversario sobre guión original de Luis Peña Fiel ha sido interpretado por Narciso Ibáñez Menta Luis Varela y la compañía de actores de Radio Nacional de España control y registro de sonido José Fernando González y Francisco García montaje musical Gonzalo Corella efectos especiales Bernardo Mingo y Joaquín Úbeda dirección y realización Narciso Ibáñez Serrador de Radio Nacional de Radio Nacional de Radio Nacional ¡Gracias!